pescado y cereales alguien le apetece a alguien pescadito y cereales con un poquito de purpurina que más hay en el menú que más hay bueno tengo unos patos a la naranja tengo espagueti con diamantes tengo sushi con lentejuelas que más tengo por aquí un poquito de polvo a quien le apetezca la zanahoria la zanahoria oh, gums actually, I can eat nuestra historia continuará